Es prácticamente tú estás certificando que si esa persona se convierte en una carga pública en el futuro, tú vas a responder con las finanzas. Ahora, es bien difícil que una persona se haga carga pública porque en los estados tienes que ser reciente por lo menos unos cinco años. Por ejemplo, en Texas, para calificar para estampillas, para para Medicaid, todo eso. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es un algo más simbólico porque en mi vida he visto y yo he hablado con muchos abogados y les he preguntado, oye, ¿tienes algún cliente que al fin migración el gobierno estadounidense le facturó al patrocinador? Porque algo pasó con lo de la carga pública. Nadie sabe de tan solo un escenario donde eso ha pasado. Es más, yo mismo he patrocinado a un montón de personas y no creo que es algo que uno se va a arriesgar, la verdad. Si hay riesgo, obvio, pero esa ley, esas esas regulaciones, como dicen aquí los Estados Unidos, no tienen dientes. O sea, no existe la ley, pero no tiene dientes. Entonces, yo digo que es un proceso seguro y lo más seguro es que ni siquiera va a poder aplicar para esos recursos. El único escenario que yo puedo pensar que una persona se convierte en carga pública va a ser, por ejemplo, tú patrocinas a alguien y esa persona se mete en un accidente, Dios quiera que no, y están en un coma, en un hospital estatal, y pues no tienen trabajo, no tienen nada, y el Estado pues está pagando esas cuentas. Entonces, ¿verdad? El Estado, nosotros, los que pagamos impuestos, pues nosotros estamos pagando ese tratamiento. En ese escenario, técnicamente la persona se volvió carga pública y los hospitales no te pueden rechazar porque, pues, te estás muriendo, ¿verdad? Tienen que darte primeros auxilios y tienen que mantener, mantenerte con vida. O sea, tal vez en ese escenario, pero ni siquiera sé cuál es el mecanismo, nadie sabe cuál es el mecanismo. Van a ver que es inmigrante y luego van a buscar el patrocinador y de qué manera va a compartir inmigración esa información. O sea, tendrían que demandar a la persona, luego involucrar a UCI, o sea, es algo bien raro. Nunca he visto que a alguien realmente le manden una factura porque la persona que patrocinaste, pues, ya están utilizando todos los recursos públicos. Exacto. Porque yo estaba mirando, supuestamente, la persona tendría que trabajar para que ya no fuera responsabilidad tuya, tendría que trabajar y esa. No tiene que trabajar. Tú puedes patrocinar a alguien que es ama de casa, o sea, no tiene que trabajar. Lo único que inmigración quiere saber es que tú estás dispuesto a pagar la factura si ellos utilizan recursos públicos. Es todo. Servicios públicos, perdón. Entonces, como que, food stamps, ¿verdad? Medicaid, cosas así. Pero mira, te digo algo, aunque utilicen food stamps, una persona no califica, no calificas. El estado de Texas requiere que sea reciente por lo menos cinco años, ¿verdad? O sea, después de los cinco años, después de entre cinco y ocho años, tú ni siquiera vas a ser responsable. O sea, tú no vas a ser responsable por esa persona por el resto de la vida de ellos, ¿verdad? Eso se explica entre cinco y ocho años dependiendo del recurso que utilizan, pero no van a calificar para esos recursos. Y si aceptan estampillas, usualmente son estampillas para ¿quién? Para los hijos ciudadanos, no para el padre. Por eso había mucha confusión durante la regla pública que promulgaron en el 2017, donde todo el mundo quería ya no aceptar estampillas o Medicaid para sus hijos. Y eso no les afecta a ellos y no le afecta al patrocinador. Oh, oh, bueno. Gracias por ver mi video. Si necesita ayuda con un caso legal, no duden en llamarnos al número de teléfono en la descripción. También mándenos un mensaje privado y alguien de mi oficina se va a comunicar con ustedes lo más pronto posible. Gracias y tenga buen día.